... ... ... ... ... Tercera práctica del día y me parece que vamos a llegar a una cuarta Si nos movemos rápido también para ir a la práctica de España Que está muy... Ahí está otra vez la selección Vamos a esperar un... Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Los papás Que están libres Que tienen al alcance una mano O un celular Puedan inmortalizar el momento Para que después de clases Sus niños vean que Lionel Messi